Música 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 Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video En este video les vengo a traer otra radio de un servidor Y nada, este servidor Esperenme, esperenme que rompí un pasto Osea, pero tío Pero tío No grabo Nada Ahora Si No sé por qué grabó chicos, bueno en la parte anterior Que ya salió otro video Pero No sé Por qué Ya, eh Saluda mejor de nuevo porque Si es que digo, osea Me equivoqué en la parte anterior chicos Estaba grabando este mismo video Para todo el servidor Ya Ya Ahora si que si, ahora si No me equivoco, ok chicos Y nada chicos, empecemos con este servidor Que sería acá, les voy a mostrar el lobby El servidor Este lobby ha sido construido por Lautaro Que era mi pro Y Matrix GT Game Pro Y no sé si otro más Porque no, no, he visto construir a nadie más que Nosotros tres Bueno Eh, suscríbanse a mi canal Eh, que es Lautaro Para más, eh Dice para más sorteos Sorteos Ah, ahí lo llevas, ahí lo llevas compañero Eh, nada chicos Aquí tenemos, eh La información del servidor Y que nos dice ¡Feliz Navidad! ¿Cómo donar? Descargar la aplicación SendCreditForPlayMC Y esto chicos Es la IP del servidor Aquí al like conmigo les dejaré Eh, la port del servidor Y también la IP abajo en el link de la descripción Eh, aquí tenemos, eh Las reglas Eh, aquí tienen todas las reglas Como ustedes Como todo server No insultar No pedir rango No spam No pasar servers Dona y tendrás más beneficios Lo más importante No ser hacker y divierte Bueno, ahora vamos a pasar en la parte de los rangos ¿Qué tendríamos? Mini Youtuber Más de 10 suscriptores Contiene Fli y Enchant ¿Qué es Enchant? Miren Fli es esto Esto es Fli Y Enchant sería En Enchant Es para Encantar cosas Youtuber Más de 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 Ochenta subs Y contiene Eh, eh Creator Surreal y Enchant Dona Cien créditos Para el folder Ayudantes Toni dofa Dóna doscientos créditos Para el VIP Plus, dona 400 geraitos Y para el admin 800 y meter a dos personas al server ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Me encantó Ahora vamos a pasar a los minijuegos Pero primero tendremos en Navidad Que este sería el lobby de Navidad Como verán, tan bonito Y lo primero que le dices será Feliz Navidad para todo el server Subo por el agua para llegar al lobby Todo esto lo que construí yo con Crash Miss Pro Y no sé si lo gustaron porque No lo de construí pero igual Subir con cuidado, no romper nada Ya Si no quieren subir por el agua para arriba Solo suban por estas escaleras Hasta que llegues a esta parte que te diera bienvenido Ya Ahora vamos a pasar chicos Al siguiente minijuego Que sería ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Que sería survival No se los voy a mostrar porque Ustedes ya Conocen los mundos survival Espérenme Ahí está Ya Ustedes ya Conocerán los mundos supervivencia Así que tampoco les voy a mostrar mucho Es un campo así con aros árboles Ya Lo que sí les voy a mostrar que está súper bonito Es la PvP Aquí Ustedes pueden Hacer un PvP Aquí PvP Todo eso PvP grabando PvP grabando Para Yo me voy a colocar GMSS Eh Youtuber Constructor Yeee Me quitaron el constructor Tío Ay mierda Espera A ver ¿Por qué me quitan todo? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Ven a Constructor O sea Ahora soy constructor Vamos a hacer un poco de PvP Aquí con Luis Eh Espera Deja Deja Armarme Eh Ya Necesito armarme Esto por acá Ok Ya PvP A la una Dos Tres Ah Chample Pero con No creo Ah Mierda PvP PvP ¡Ah! ¡No! ¡Me quedó un corazón! ¡Me quedó un corazón! ¡No! Ok Ya Sigamos 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 Ya Sigamos Sigamos Hasta que termine el video Mentira chicos Aún nos falta la mina PvP Aún nos falta la mina Hola ¡Hola! PvP PvP Ya Muerto Ok Ya Igual Se merecen las buenas O sea Que crack Esperemos A que se me deje De Laiar un poco El Minecraft Yo creo que ya Acerto Oye Lautaro Oye Oye Lautaro Lautaro ¿Vienes? ¿Vienes? La última La última En serio En serio En serio La última Please Por favor Viene la última Please Por favor Por favor Por favor Lautaro Ok La última La última Pero Mira Es que Esto flipando O sea Justo se me cambia Ahí está Lo voy A esperar Aquí Aquí Chicos Haciendo Shifting Sin que me vea Ok One Two Hola Hola Dale Pelea 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 Vamos Vamos Sabes que Mira Mira ¿Puedes salir De ahí Por favor? Vamos Vamos Si nos queda Poco tiempo De la compu Ah De la compu Está bien Más que las Puedes Yo en De Windows 10 No sé No sé No sé Vamos Pelea 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 Eh Sigo Con Mina Sigo Con Mina ¿Han estado? Ya Eh Ya Buena Ya le damos Y buena Para que esté Contento Para que esté Contento Para que esté Feliz Por su review De su servidor Para que Ah chicos Suscriptores Entra Este servidor Ok O si no Se la servirán Conmigo Mañana Por la mañana Bueno chicos Aquí tenemos La mina PvP Espérenme Dejen ponerme Flicky No tengo nada Flicky Ahí está Ahí lo llevas Ahí lo llevas Compañero Aquí tenemos La mina PvP Tenemos Madera Oro La pelazula Diamante Hierro Y cuarzo Para construir Así que nada chicos Ojalá que esta review Les haya gustado Y nada Como siempre Aquí Les dejaré La IP Y la port Del servidor Y también Abajo En la descripción Del video Les dejaré También la IP Y la port Del servidor Así que nada chicos Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con nuestro amigo Lautaro Pero antes que nos vayamos Siempre hay que decirles Que se despida Porque Se es que digo Si no Despídete Ahí está Despídete compañero Tú Tú te puedes despedir Por favor compañero Slapper Gente recuerden Ya Chao cracks Dice Lautaro Gente recuerden Que si donan Obtendrán beneficios En el servidor Beneficios es como Cosas buenas Para el servidor Buena Chao Bueno chicos Eso fue lo de hoy Ojalá que este video Les haya gustado Entren al servidor Que es gratis No hay que pagar Ni un millón de pesos Para entrar al servidor Y lo vi Está muy lindo Yo que estas cosas chicos O sea Cuando uno Le pone Empeño a las cosas Se logran Se logran Les haya gustado Chicos Ojalá que este video Les haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao